Amar con amor Digo yo Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres traicioneras, no evidencia nada Tuve traición, en mi baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en mi baño lo olvidaré Y eso va para toda mi gente chupadora Escucha esto Quichernos de Jenny Sum No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisionera, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en mi baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no evidencia nada Tuve traición, en mi baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no evidencia nada 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 Y vuelve otra vez Con sabor Mujeres prisioneras, no evidencia nada Mujeres prisioneras, no evidencia nada Así habría sido mi suerte de quererte todo a vos Así habría sido mi suerte de quererte todo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero que bonito que has salido bailando Se toma para mi gente y afogues Sigo bailando, sigo bailando Cuando estaba yo en la cara Y salió no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cara Y salió no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado La dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado La dueña te quieres hacer La dueña te quieres hacer No, bonita Ay, pero que brinco quieras, no ¿Dónde estás amor y granja que no te vienes a ver? ¿Dónde estás amor y granja que no te vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Estos labios colorados Eso es Nueva imagen En Germán Producción ¡Dices! Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? No más cosas que no acaban Quieres seguir ganando No más cosas que no acaban Quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida Solamente por tu amor Y qué fueron Música 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 Esos labios colorados, ¿a quién estarán de salud? Esos labios colorados, ¿a quién estarán de salud? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerzo, alzar la mano y besarte Por tus labios colorados, en mi vida yo te di amar Por tus labios colorados, en mi vida yo te di amar Si estrechito mía no te vayas de vivir Tú sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Si estrechita mía no te vayas de vivir Tú sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma las mato con mi dolor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, es la mi inspiración Para todas las rocíos del Ecuador y del mundo entero ¡Escuchen esto! Te quiero y no es mentira, tú lo sabes mi amor Si tú eres mi vida, ven calme este dolor Te quiero y no es mentira, tú lo sabes mi amor Si tú eres mi vida, ven calme este dolor Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma las mato con mi dolor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, es la mi inspiración Herma Producciones y nueva imagen de Ecuador Con cariño Todo el mundo con las palmas arriba Sufriendo, sufriendo mis penas Sin poder contar Solito en el mundo, tendré que llorar Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de Salcedo, 40, la tatunta Para que lo doce, baile Sacando el baile Así es Tomando otra copa, todo borraré Tomando otra copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas ¡Pongalo! ¡Pongale sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen uno internacional ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¡Hey! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita ¡Todo el mundo con las palmas de arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Esto sienta bien bueno compadre! ¡Ay! ¡Arriba! 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 Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita ¡Y con esta música! ¿Cómo se fue mi gente del austro ecuatoriano? Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita ¡Ay muchachita! Solo con ti estoy trabajando en grata ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Ay muchachita de mi amor! ¡La dueña de mi corazón! ¡Ay muchachita de mi amor! ¡La dueña de mi corazón! Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz a la familia de Gutierrez! ¡Allá en Cuenca! Contando paso los días Esperando tu regreso Contando paso los días Esperando tu regreso ¡Ay muchachita de mi amor! ¡Ay muchachita vuelve a mí! ¡Ya no me hagas sufrir así! ¡Ay muchachita vuelve a mí! ¡Ya no me hagas sufrir así! Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Ay muchachita de mi amor! ¡La dueña de mi corazón! ¡Ay muchachita de mi amor! ¡La dueña de mi corazón! Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay guaprita! ¡Qué bonito mirarás! ¡Y lo que hicimos! ¡Lavándonos y nos quedan! ¡Ajú! ¡Hey! 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 En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol el chimbalito En el árbol el chimbalito ¡Ay, ay, ay! Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Que pasaría allá Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar 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 El cupido de las mezclas Así que sabe ya ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra Yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra Yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Y continúa su excelencia Rockstar del Ecuador ¡Sí! ¡Sabrosito! Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Mi guambrita sandra sella como no te de querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Ay yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Allá la cual yo la quería Ay como se lo merecía Allá en la cual yo la quería Ay como se lo merecía Y es que son bien lindas las guambras de Cayambe compadre Al menos la coloradita Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba Al estilo de rockstar Eh, eh, eh Sin caerse compadre Sin caerse Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay, parece arrope de mora manzana Ay linda guambra de Cayambe Ay yo por siempre te amaré Ay linda guambra de Cayambe Ay yo por siempre te amaré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Siempre, 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 siempre mi amor Y siempre, siempre mi amor, toda la tiga Hasta que tenga ya que sabemos Si en Cayambe no me quieren Si en Cayambe no me quieren Si en Cayambe no me quieren Y la alegría de todos los muchachos Oye, cual su lema Andaba ya la tío al monto O si no, bravo se ha de poner Vaya a pegar Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay cuambrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay cuambrita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay cuambrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay cuambrita Ay con esa música Más ganas de beber Sirva, sirva Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay cuambrita Ay cuambrita Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay cuambrita Ya de bailar a Congre Caixa Y a Senapí También Siga, siga, siga bailando Los dedicarios siguen tocando ¡Gol! 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 Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Me gustan tus ojitos Los ceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Que mala suerte tengo yo, se tiene tan solo Pienso en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés, en brazos de otro querer Pienso que hoy encontrarás, un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Somos el que no olvidarás, el amor que te superará Y vuelve esta vez, el sentimiento, de los editarios del Ecuador Por siempre, y para siempre Y para mi pana de los panas, Martín Sualdana Un abrazo de mandala Que mala suerte tengo yo, se tiene tan solo Pienso en tu inmenso amor, que jamás volverá Pero no importa que tú estés, en brazos de otro querer Pienso que hoy encontrarás, un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás, gozando con tu nuevo amor Solo sé que te olvidarás, el amor que te superará Y vuelve, el espíritu posible, de los editarios del Ecuador Siempre, pa'lante Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salgas con otro Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salgas con otro Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Gracias por ver el video. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otra. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste, sin embargo yo escondida salía con otra. Qué casualidad que también yo te engañaba a ti, qué casualidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad que también tú te burlabas de ti, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad fue una triste y simple casualidad. Con sentimiento, los radicarios, en nuestro tercer volumen. Qué fatalidad que también tú te burlaste de ti, es que en realidad que también yo me burlé de ti. Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad fue una triste y simple casualidad. Qué finalidad que también yo me burlé de ti. Amar a lo mejor Y esto si es para que bailen y chupen Digo yo Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Y esto es para que bailen y chupen Y esto es para toda mi gente chupadora Escucha esto Quichernos de Jenny Schumi No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Me fue este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes como es aquel dolor Me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras Revinciadadas Tu traición En un baño lo olvidaré Y vuelvo otra vez Con sabor Suename esos cueros marco Y para que siga bailando Mi gente de cuenta Otra vez con el especially Y ahora si todo se guerra a su pareja Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Del otro lado del río yo nadando me puse Del otro lado del río yo nadando me puse Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero qué bonito que ha salido bailando Cuando estaba yo en la casa tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas El cupido de las mezclas Esos labios colorados a quien estarán besando Esos labios colorados a quien estarán besando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho con mi palabra de honor Amor mío yo te he dicho con mi palabra de honor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Puedes pagar con mi vida solamente por tu amor Y que fueron Vamos bailando, vamos gozando mi gente Esos labios colorados, a quien estarás besando Esos labios colorados, a quien estarás besando Como es cosa que no acaban, quieres seguir engañando Como es cosa que no acaban, quieres seguir engañando Yo quisiera retratarte, en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte, en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo, alzar la mano y besarte Por tus labios colorados, en mi vida llegué de amor Por tus labios colorados, en mi vida yo te voy a amar Por si estrechita mía, no te vayas de mí Sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Por si estrechita mía, no te vayas de mí Sabes que yo te quiero, sin ti no viviré Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma, las mano con mi dolor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, esta mi inspiración Para todos los cielos, del Ecuador y del mundo entero ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! La niña, no te vayas de mí, sin ti no viviré Sufriendo, llorando, por ti yo moriré Las penas del alma, las mato con mi dolor Por ti voy llorando, rocío de mi amor Por ti voy cantando, esta mi inspiración Termaproducciones y nueva imagen de Ecuador Con cariño Todo el mundo con las palmas arriba Sufriendo mis penas sin poder contar Solito en el mundo tendré que llorar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino que puedo yo hacer Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino que puedo yo hacer Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa todo borraré Para mi gente de salsero Cuaranta La tatuna Para kilo doce Baile Sacando el baño Así es Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mi sufrimiento también ahogaré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa todo borraré Y mi sufrimiento también ahogaré Tomando otra copa todo borraré El cupido de las mezclas ¡Pues al pelo! ¡Póngale sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen uno Internacional ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¡Sí! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero Guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti estoy trabajando en trata ¡Jajá! ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! Hay muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Hay muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz de la familia Argoncierre! ¡Allá en Cuenca! Contando pasos los días Esperando tu regreso Contando pasos los días Esperando tu regreso Hay muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Hay muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay! Hay muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Hay muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay, Juanfrita! ¡Nosito mirarás! ¿Qué es lo que hicimos? ¡Lavándonos y no quedan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! 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 En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol el chimbalito En el árbol el chimbalito ¡Ay, ay, ay! Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Que me importa que no me quieras Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Cariño, no me ha de faltar Juanita El cupido de las mezclas Así que sabes, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariño Aquí está tu cariñito Como no me ha de faltar Como no me ha de querer Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Y continúa con carencia Un rock de estar del Ecuador ¡Sí! Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra Bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño Que me espera en la ventana Mi guambrita San plaseña Como no te de querer Mi guambrita San plaseña Como no te de querer Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querer La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón La mañana que me vaya De esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando De mi lindo tabacón El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, yo tenía una guambrita Allí en el barrio Chiribola Ay, a la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Ay, a la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Y es que son bien linda Y es que son bien lindas las guambras De Callambe, compadre Al menos la coloranita Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tus besitos alameros Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba A decirlo de roguesar Ay, ay, ay Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu carita primorosa Ay, tus ojos color de mar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, tu boca roja manzana Ay, dulce miel es tu besar Ay, parece arrope de mora Mamá Ay, linda guambrita de Callambe Ay, yo por siempre te llamaré Ay, linda guambrita de Callambe Ay, yo por siempre te amaré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Ay, de ese barrio tan hermoso Ay, donde yo me enamoré Siempre, siempre, mi amor Toda la vida Hasta que te caiga que sabemos Oh, oh Si en Callambe no me quieren A Otaba no me de ir Si en Callambe no me quieren A Otaba no me de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tomasa Y la alegría De todos los muchachos Oye, ¿cuál es su lema? Andaba ya la tío al fondo O si no Vamos a reponer Vaya pegad Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo Ay, Piedrita blanca del río Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay, Piedrita Ay, promesa música Más tus ganas de beber Sirva, sirva Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Ay, destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Piedrita Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay, Piedrita Ya de bailar a Congrecaiza Y a Senafí También ¡Ayer más canti! ¡Sí, sí! Siga, siga, siga bailando Los milicarios siguen tocando Oye, Raúl Taza ¿Y cómo sueña ese bajo, compadre? ¡Sabroso! Y las que sabemos que... ¡Oh, oh! Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Los ceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz ¡Qué mala suerte tengo yo! Se quede tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que te superará Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con sentimiento Con sentimiento Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Los ceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz ¡Qué mala suerte tengo yo! Se quede tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve otra vez El sentimiento De los jescarios del Ecuador Por siempre Y para siempre Y para mi pana de los panas Martín Tualtana Un abrazo de patas ¿Qué mala suerte tengo yo? Se quede tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve Y vuelve El exilio constituyente De los relitarios del Ecuador Siempre Pa'lante No te engañé No te engañé También te mentiré Me burlé de mí Nunca pensé que sonidas Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentiré Me burlé de mí Nunca pensé Que sonidas Sabías con otros Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escogida salía con otra Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Qué casualidad que también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escogida salía con otra Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Qué casualidad que también yo me burlé de ti Qué fatalidad que también tú te burlabas de mí Es que es realidad que también yo me burlé de ti Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad fue una triste y simple casualidad Con sentimiento Qué casualidad que también yo me burlaste Qué casualidad que también yo te toca Qué casualidad que tiene yo te ab기도 se shame Y esto si es para que bailen y chupen Digo yo Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu presión Sabes como es aquí el dolor, me destrozaste en el corazón Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu presión Sabes como es aquí el dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Y esto va para toda mi gente chupadora Escucha esto Y chernos hay de mis un No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu presión No sabes como es aquí el dolor, me destrozaste en el corazón Me muestro amargo, amargo licor para olvidarme de tu presión No sabes como es aquí el dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, no he evidenciado nada Tu no es traición, en un baño lo olvidaré Y vuelve otra vez Con sabor Suename esos cueros, Marco Y para que siga bailando mi gente de Cuenca Otra vez con las huipos estrellas Y ahora si todo se agarra a tu pareja Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Pero que me harías en casa Del otro lado del río yo nadando me puse Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero que bonito que ha salido bailando Se acabo para mi gente de afogues Sigo bailando, sigo bailando Cuando estaba yo en la cara Se acabo para mi gente de afogues Se acabo para mi gente de afogues Se acabo para mi gente de afogues Y ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Dueña te quieres hacer, no bonita ¿Dónde estás amor y granja que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor y granja que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Tomas cosas que no acaban Quieres seguir ganando Tomas cosas que no acaban Quieres seguir ganando Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Amor mío yo te he dicho Con mi palabra de honor Tienes pagar con mi vida Solamente por tu amor Tienes pagar con mi vida Solamente por tu amor Solamente por tu amor Esos labios colorados Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quieres seguir ganando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quieres seguir ganando? ¿Qué heredas Wisón? ¿Qué heredas gracias por tu amor? Yo quisiera retratarte En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte En la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo Alzar la mano y besarte Por tus labios colorados En mi vida yo te doy amor Por tus labios colorados En mi vida yo te doy amor Por si estrechito mía No te vayas de mí Sabes que yo te quiero Sin ti no viviré Por si estrechita mía No te vayas de mí Sabes que yo te quiero Sin ti no viviré Sufriendo, llorando Contigo moriré Las penas del alma Las mato con licor Por ti voy llorando Rocío de mi amor Por ti voy cantando Esta mi inspiración ¡Opa! Para todas las rocivas Del Ecuador y del mundo entero Escuchen esto Te quiero y no es mentira Tú lo sabes mi amor Si yo tú eres mi vida Ven calme este dolor Te quiero y no es mentira Tú lo sabes mi amor Tú lo sabes mi amor Si yo tú eres mi vida Ven calme este dolor Sufriendo, llorando Por ti yo moriré Las penas del alma Las mato con licor Por ti voy llorando Rocío de mi amor Por ti voy cantando Esta mi inspiración Esta mi inspiración Herma, producciones Y nueva imagen En Ecuador, con cariño Todo el mundo con las pruebas arriba Sufriendo mis penas, sin poder contar Solito en el mundo, tendré que llorar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, ¿qué puedo yo hacer? Tomando una copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de Salcedo, 40, la tatuca Para que lo goce, baile Salgando el baño de yo Así es Tomando otra copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas Tomando, póngale sabor ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen 1, internacional ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Y, y, 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 y! Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti estoy trabajando y trata ¡Jajú! ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito, bien bonito! ¡Así, así, sí! Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Ay, muchachita de mi amor La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz de la familia de Gutierrez! ¡Allá en Cuenca! Contando pasos los días Esperando tu regreso Contando pasos los días Esperando tu regreso ¡Ay, muchachita! Ay, muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Ay, muchachita vuelve a mí Ya no me hagas sufrir así Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay, muchachita! ¡Ay, muchachita! ¡Ay, muchachita! ¡Muchachita! En el campo hay una flor, en el campo hay una flor En el árbol el chimbalito, en el árbol el chimbalito hay allá Cuando yo le voy a encontrar en el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas, yo le cuento ya mis tristezas hay allá Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guapistar El cupido de las mezclas Así que saberá ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle todo mi amor Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito, dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra yo te traigo mi canción Aquí está tu cariñito, dueño de tu corazón Mi guambrita San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Y continúa su excelencia Rockstar del Ecuador Sí ¡Sabrosito! Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra bailo con gusto y con ganas Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Mi guambrita San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña, ¿cómo no te de querer? Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero, linda flor de mi querer La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabacón La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabacón Dale, 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 dale los huevos con alegría y con sabor Dale, dale, dale los huevos con alegría y con sabor ... Ay yo tenía una guambrita, allá en el barrio Chiriboga Ay yo tenía una guambrita, allá en el barrio Chiriboga Ay a la cual yo la quería, ay como se lo merecía Ay a la cual yo la quería, ay como se lo merecía Y es que son bien lindas las guambras de Cayambe compadre Al menos la coloradita Ay recordando tu cariño, ay mi guambrita caprichosa Ay recordando tu cariño, ay mi guambrita caprichosa Ay tus besitos alameros, ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos alameros, ay tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba, al estilo de Rodecer Ay, ay, ay Sin caerse compadre, sin caerse Ay tu carita primorosa, ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel es tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel es tu besar Ay, parece a ropa de mora, mamá Ay linda guambra de Cayambe, ay yo por siempre te amaré Ay linda guambra de Cayambe, ay yo por siempre te amaré Ay de ese barrio tan hermoso, ay donde yo me enamoré Ay de ese barrio tan hermoso, ay donde yo me enamoré Siempre, siempre mi amor, toda la tiga Hasta que llegue la que salgo Oh, oh Si en Cayambe no me quieren, a Otavalo me de ir Si en Cayambe no me quieren, a Otavalo me de ir Por doquiera que yo he cantado, siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado, siempre yo me hice querer Y con ustedes, Jaime Tomása, y la alegría de todos los muchachos Oye cual su lema, andaba ya la tío a fondo O si no, bravo se ha de poner Vaya a pegarse Con sabor Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo, ay flambrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida, ay flambrita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo, ay flambrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida, ay flambrita Hay destino mío, a donde me llevas Por este camino me voy, por este camino me voy Hasta cuando se acabe, ya hay flambrita Por este camino me voy, por este camino me voy Hasta cuando se acabe, ya hay flambrita Ya de bailar a Congrecaiza Y a Serapí También Ayer en Machanji Sí, sí Siga, siga, siga bailando Los dedicarios siguen tocando Oye, trabulto, asado Y como sueñan cebado compadre Sabroso Y las que sabemos que Oh, oh Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Se quiere tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En casos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Con un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que te superarás Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con sentimientos Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Se quiere tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Con un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que no es su pena Y vuelve esta vez El sentimiento De los jescarios del Ecuador Por siempre Y para siempre Y para mi pana de los panas Martín Gualdana Un abrazo de hermana Qué mala suerte tengo yo Qué mala suerte tengo yo Sentirme tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Sólo sé que no olvidarás El amor que no es su pena Y vuelve Y vuelve En el fiel y constituyente De los relitarios del Ecuador Siempre Siempre Pa'lante No te engañé No te engañé ¿Qué casualidad que también tú Me engañabas a mí? Qué casualidad que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que en su vida Salgas con otro Qué casualidad que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad que también tú Te burlabas de mí Pienso que siempre Tienes lasar Pienso que ritoming Pienso de mí Pienso Álpe Pienso 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 Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escondida salía con otras Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Qué casualidad que también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escondida salía con otras Qué casualidad que también yo te engañaba a ti Que casualidad que también yo me burlé de ti Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Con sentimiento, los radicarios en nuestro tercer volumen Saboso Que fatalidad que también tú te burlabas de ti Es que en realidad que también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad fue una triste y simple casualidad Música Amar con amor Y esto si es para que bailen y chupen Digo yo Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisionero Mujeres prisioneras, revidenciadas Tú no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidenciadas Tú no es traición, en un baño lo olvidaré Música Y esto no es para toda mi gente chupadora Escucha esto Quisiernos de Jenny Schumi Música No chuparán mucho Para que lleguen a la casa Bien bonito Escucha esto Música Música Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Me he puesto amargo, amargo licor para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor, me destrozaste en el corazón Mujeres prisioneras, revidenciadas Tú no es traición, en un baño lo olvidaré Mujeres prisioneras, revidenciadas Tú no es traición, en un baño lo olvidaré Música Pero que es el amor de piano Música 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 Mujeres prisioneras, revidenciadas Tú no es traición, en un baño lo olvidaré Música 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 Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Así habría sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaban más que vos ¿Pero qué me harías en casa? Música Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para encontrar un cariño que el otro año yo dejé Pero qué bonito que ha salido a bailar Cuando estaba yo en la casa tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado dueña te quieres hacer Dueña te quieres hacer no bonita Ay pero que brinco quieras no Música ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingraza que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber El cupido de las mezclas Estos labios son los labios Eso es, nueva imagen del color Germaproducción ¡Dices! Música Esos labios colorados a quien estará besando Esos labios colorados a quien estará besando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Música Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Amor mío yo te he dicho con mis palabras de honor Tienes pagar con mi vida solamente por tu amor Tienes pagar con mi vida solamente por tu amor Música 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 Esos labios colorados a quien estará besando Esos labios colorados a quien estará besando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba quieres seguir ganando Música Música Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerdo alzar la mano y besarte Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Por tus labios colorados en mi vida yo te voy a amar Música 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 Por ti voy llorando rocío de mi amor Por ti voy tentando esta inspiración Música 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 ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Y nueva imagen al favor, con cariño Todo el mundo con las pruebas arriba Sufriendo mis penas, sin poder contar Solito en el mundo, tendré que llorar Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Mi suerte ha querido, verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Para mi gente de salsero, cuaranta La tatuña, para kilo 12, baile Sacando el baileo Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa, para olvidar Dejaré mis penas, y todo hacia atrás Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mi sufrimiento, también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré El cupido de las mezclas ¡Pongalo! ¡Pongalo el sabor! ¡Ojo! Y continúe la fiesta En nuestro volumen 1, Internacional ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ey! 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 Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita ¡Todo el mundo con las palmas de arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sapacadito, zapacadito! ¡Esto sí está bien bueno, compadre! ¡Ay! Dime que solo pienso en ti, Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti, Rosita Que en la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita ¡Ay, muchachita! Solo con ti estoy trabajando en trata ¡Jajá! ¿Cuándo me casaré para descansar? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, sí, sí! ¡Ay, muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón ¡Ay, muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz ¡Paga la voz de la familia Argoncierre! ¡Allá en Cuenca! Contando paso los días Esperando tu regreso Contando paso los días Esperando tu regreso ¡Ay, muchachita vuelve a mí! Ya no me hagas sufrir así ¡Ay, muchachita vuelve a mí! Ya no me hagas sufrir así Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida ¡Ay, muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón ¡Ay, muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida Besar tus labios Quisiera amarte toda mi vida ¡Ay, guaprita! ¡No te olvidarás! ¿Qué es lo que hicimos? Lavándonos y nos quedan ¡Jajú! ¡Hey, hey, 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 hey! En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol de Chimbalito En el árbol de Chimbalito ¡Ay, ay, hey, hey! Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas ¡Ay, ay, hey! Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar 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 El cupido de las mezclas Así que sabes ya ¿Y dónde? ¿Dónde está mi cariñito? Para entregarle Todo mi amor Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Con mi voz y mi guitarra Yo le traigo mi canción Aquí está tu cariñito Dueño de tu corazón Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Mi guambrita San Blaseña ¿Cómo no te de querer? Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes Que te quiero Linda flor de mi querer Si eres tú La única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes Que te quiero Linda flor de mi querer Y continúa tu conferencia Rockstar del Ecuador Si Música Tengo un cariño que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra bailo con justa y con cara Porque aquí tengo un cariño que me espera en la ventana Mi huambrita San Blaseña como no te de querer Mi huambrita San Blaseña como no te de querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer Si eres tú la única dueña que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco La mañana que me vaya de esta tierra por el mundo Siempre me estaré acordando de mi lindo tabaco El cupido de las mezclas Con alegría y con sabor Y esta es el estilo de romper bar En vivo y en directo Ay yo tenía una huambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay yo tenía una huambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay a la cual yo la quería Ay como se lo merecía Ay a la cual yo la quería Ay como se lo merecía Y es que son bien lindas las huambras de Cayambe compadre Al menos la coloradita Ay recordando tu cariño Ay mi huambrita caprichosa Ay recordando tu cariño Ay mi huambrita caprichosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos alameros Ay tu sonrisa engañosa Y todos con las palmitas arriba Al estilo de Rolester Ay, ay, ay Sin caerse compadre Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay, parece a rompe de mora Mamá Ay linda huambra de Cayambe Ay yo por siempre te amaré Ay linda huambra de Cayambe Ay yo por siempre te amaré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Ay de ese barrio tan hermoso Ay donde yo me enamoré Siempre, siempre mi amor Toda la vida Hasta que tengas aquel saludo Oh oh Si en Cayambe no me quieren A otra balome de ir Si en Cayambe no me quieren A otra balome de ir Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Por doquiera que yo he cantado Siempre yo me hice querer Y con ustedes Jaime Tomasa Y la alegría De todos los muchachos Oye cual su lema Anaba ya la tío al fondo O si no Vamos ya de poner Vaya pegad Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay lindrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay lindrita Piedrita blanca del río Piedrita blanca del río Te llevo como recuerdo Ay lindrita Como ese río que corre Como ese río que corre Me vas quitando la vida Ay lindrita Ay profesa música Más ganas de beberme Sirva, sirva Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Ay destino mío ¿A dónde me llevas? Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay cuándida Ay cuándida Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya Ay cuándida Ya de bailar a Congrecaiza Y hace la fin También Ayer más canti Sí, sí Siga, siga, siga bailando Los lindicarios Siguen tocando Oye Raúl Toaza ¿Y cómo suena ese bajo compadre? Sabroso Y las que sabemos que Oh oh Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Se quede tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te superarás Para un amor que se fue Y nunca más volverá Con sentimiento Y mucho amor Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Me gustan tus ojitos Luceritos de amor Me gusta tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Se quede tan solo Pienso en tu inmenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te superará Y vuelve otra vez El sentimiento De los dedicarios del Ecuador Por siempre Y para siempre Y para mi pana de los panas Pero no importa que tú estés Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que hoy te encontrarás Un amor como el mío Muy feliz hoy te encontrarás Gozando con tu nuevo amor Solo sé que no olvidarás El amor que te encontrarás El amor que te superará Y vuelve En el fin y con el fin De los renitarios del Ecuador Siempre Pa'lante Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salías con vos Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé Que escondidas Salías con vos Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Tú me engañaste Siempre mentiste Y te burlaste Sin embargo Yo escondidas Salías con vos Qué casualidad Que también yo Te engañaba a ti Qué casualidad Que también yo Me burlé de ti Tú me engañaste Siempre mentiste Y te burlaste Sin embargo Sin embargo Yo escondidas Salías con otra Qué casualidad Que también yo Te engañaba a ti Qué casualidad Que también yo Me burlé de ti Qué casualidad Qué casualidad Que también tú Te burlabas de mí Es que en realidad Que también yo Me burlé de ti Qué casualidad Qué casualidad Qué fatalidad Qué casualidad Qué casualidad Cueblatista Y simple y simple Y simple casualidad Con sentimiento Los radicarios En nuestro tercer volumen Saboso Qué fatalidad Qué fatalidad Que también tú Te burlabas de mí Qué fatalidad Que también yo Me burlé de ti Qué casualidad Qué fatalidad Qué casualidad Qué casualidad Con sentimiento Y simple casualidad Qué fatalidad Cueblatista 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo.